Estamos aquí en la corte federal donde se hacen los casos grandes con mi amigo y mi cliente Orlando Coro. Orlando tuvo un caso hoy y nos fue muy bien. ¿Qué pasó Orlando? Estaba preparado para que me dieran entre 15 meses a 12 meses y he salido con 30 días de cáncer. Increíble. Nos ha ido muy bien con este caso. Hemos defendido todos los puntos y hemos podido ayudar a Orlando a salir de este problema. Aquí tenemos a la familia de Orlando con nosotros. ¿Cómo nos fue hoy? Hoy nos fue lo más bien. Yo les recomiendo que siempre vengan con girantes. Mi hijo tenía una sentencia de un año y este señor con su honestidad, su palabra, toda su fe, este señor ha logrado un mes nada más para mí. Yo se los recomiendo por favor, no dejen de ir a su oficina. Ese es un hombre de familia, un hombre que los puede ayudar. Sinceramente no hay nadie mejor en quien confiar a su familia. Muchas gracias.